¡Suscríbete al canal! Lo podríais comprar en digital Ahora ya también está en físico Como podéis ver, la edición física No está mal, viene con extras La edición física, si no recuerdo mal Está entre 33 y 39 euros Depende de la tienda, con algún descuento Te puede salir más barata Pero bueno, viene con la cajita Con ese fondo raro, ¿no? Aquí tenéis la portada Y viene algunas pegatinas También, como podéis ver Curioso, ¿no? Ya son más cosas de lo que tiene la mayoría de juegos Pegatinas de enemigos Balas, pistola Bueno, la mira Es curioso, ¿no? Aquí tenéis el cartucho, no viene absolutamente nada dentro El cartuchito Y ahora vamos a montar, ahora lo veréis A ver si lo veis ahora Vamos a montar, pues, esta especie de... Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Estos cartoncitos que se ponen así de pie Y quedan guapos De los enemigos del juego El remake del primer House of the Dead Llega para Switch Y la verdad es que fue una de las noticias Que más nos llamaron la atención A los que hemos jugado a esta saga En las últimas décadas Volver a jugar a esta gran saga arcade Ahora en Switch Y que poco después Se ha confirmado Se ha hecho multiplataforma Es una alegría para los que alguna vez Jugamos a este endiablado Matazombies on rails Cuando empezamos la partida De House of the Dead Ya nos llama la atención Varias cosas El diseño de los menús Y las fuentes Están muy mal diseñados Fuentes cortadas por abajo Y algunas realmente pequeñas Como las del menú De configurar mandos Pero eso no es lo verdaderamente importante Lo que queremos es jugar Y vamos a ello Tenemos dos modos de juego El modo historia normal Y el modo historia Horda En el que los zombies Vendrán por grupos Muchos más numerosos Cuando empezamos el juego O pasamos de nivel Tenemos unas pantallas de carga Unas pantallas de carga Realmente tediosas Son extremadamente largas Y se supone que nos enseñan Parte de un escenario En tiempo real Pero eso va a trompicones ¿Será de no pulir las cosas O es que estamos ante un juego De bajo presupuesto? Lo iréis viendo en el análisis Empieza la aventura Y gráficamente No es feo Quizá Mínimamente resultón A veces Pero solo a veces Nada que no pueda mover Una Playstation 3 Sin mucha complicación Salvo algún que otro acabado El juego comienza con tiros Y más tiros Y así estaremos Toda la aventura Tendremos que salvar A los científicos Que escapan O incluso Los podremos dejar morir Pero como ya sabéis Es un juego On rails Y el camino Y la cámara Es guiado Y eso Pues la verdad Es que engancha Engancha a los jugadores Clásicos Y a mi personalmente Me engancha muchísimo Es un juego Con el cual Te vas a divertir Mucho Pero mucho Podría decir Que es una aventura Muy entretenida Aunque obviamente No es muy larga Nos puede durar Tranquilamente 50 minutos Y hay varios caminos Por los que Podemos desviarnos Y algún que otro Personaje extra Con el que podemos jugar Si conseguimos Una buena puntuación Al final de cada historia Pero no es algo Que alargue mucho La vida del juego La verdad Es que todo Resulta un poco Anecdótico Los zombies Muchas veces Aparecen de muchas formas Saltando entre nosotros Desde abajo Desde arriba Volando Lanzando Dos cosas En general Como ha ocurrido En toda la saga House of the Dead Y eso Es lo que engancha Que sea frenético Que no pare la acción Sorpresas Y al final Que sea divertido A mi Me lo pareció A pesar de que Tiene bastantes puntos En contra Para ser un juego redondo Consigue darle La tecla De lo primordial Y como ya he dicho Esa tecla Es la diversión Hay que decirlo Y es que se nota Que es un juego De bajo presupuesto De muy bajo presupuesto De bastante bajo presupuesto Hay cosas que son Muy mejorables Y que necesitan Un tiempo más De desarrollo Para decir que es El juego definitivo De la saga Porque no lo es Y porque tampoco Han querido que lo sea Es un remake Si obviamente Pero muy flojo A medio gaseo visual Aunque como ya he dicho En los jugables Es muy adictivo Pero es Como ya sabéis todos Muy corto Las voces En inglés Aunque no hay mucho Mucho que hablar No hay mucho texto Casi nada Y os cansaréis De oír el reload Pero como he dicho Hay muchas cosas a mejorar O que se han hecho a prisa Como sanguijuelas Que cuando mueren Jadean Como zombies Personalmente recomiendo Este juego Pero no al precio De lanzamiento Tiene muchas cosas Negativas También tiene Otras cosas positivas Es un juego Que quizás No debería costar Más de 10-15 euros Para lo que ofrece Te da unas pocas horas De diversión Hasta que ya lo conoces De memoria Sabes donde va a aparecer Cada enemigo Y lo dominas Al dedillo Podrían haber añadido O alargado Algo más La historia Hacer más caminos Largos Niveles extras Pues sí Pero parece que no han querido Arriesgar O no les han dejado Sobre los controles Quiero señalar Que apuntar Con los controles Por movimiento Se me hizo imposible Por no decir Muy tedioso En todo momento Incluso intentando Configurar ejes Y demás Yo pienso Que es algo Que no han sabido Hacer ni ellos mismos Me resultó tedioso E inútil Al final La forma más cómoda Y fácil Fue mover la cámara Con el propio joystick Como toda la vida Y bien es cierto Que con una pistola Habría sido más divertido Pero en esta ocasión Pues no se puede tener todo Si te gustan estos juegos Te lo recomiendo Es una aventura divertida Y especial Pero le falta Un buen golpe De horno Y como he dicho Si lo encontráis de oferta 10-15 euros Pues seguramente Es su precio Acorde A lo que ofrece En este caso He analizado la versión De Switch Y nada Si te ha gustado Este análisis Si te gusta El contenido Que te ofrezco Dale a like Deja un comentario Y como siempre Puedes ayudar al canal A subir Con tu suscripción Un saludo